Gracias Presidenta, con su venia. El motivo de esta reserva es un poco explicar y recapitular todo lo que aquí se ha dicho. Se subió a leer un poco lo que tiene que ver con este fondo de estabilización y se dijo que es un mecanismo contracíclico que puede prever una disminución en la ley de ingresos. Lo que voy a decir es, digo, paradójico, pero acabamos de aprobar una ley de ingresos que nosotros decíamos que está sobreestimada, es decir, está estimada una recaudación por encima de lo que podríamos imaginar en otras leyes de ingresos. Entonces, esta reforma no tendría razón de ser, porque estaríamos bien. Pero además se ha mencionado y se ha dicho que la inflación está controlada, que tenemos pronosticado crecimiento, que la paridad cambiaria está controlada, entonces, por ningún motivo se ve o se vislumbra un escenario por el cual podríamos tener una modificación en este sentido. Segundo, el fondo de estabilización, no sólo, como ya se leyó aquí, pero parece que hay ahí una paradoja, se ha utilizado para este evento, porque si ustedes revisan 2019, ya se tomó dinero aún antes de la pandemia, es decir, no se ha usado para el destino y para el objetivo por el cual fue creado. Tercero, decir que las economías o los ahorros pueden formar parte de este fondo, es lo único que estamos diciendo con esto, es que vamos a aumentar el dinero que puede atraerse para el fortalecimiento del fondo. Debo de decir que nadie está en contra del fondo, lo que estamos en contra es de que se abulte más este fondo, ya que previsto como estaba, no se ha dicho para qué se ha utilizado el recurso o en qué se destina, y lo que estamos alegando no es de dónde viene, la ley lo prevé, lo que estamos diciendo es para qué se usa. Y voy a decir algo importante, una de las cosas que podrían ir para economías tiene que ver con la nómina, con la nómina de educación que denominamos FONE. Si ustedes revisan en cada uno de sus estados, todos en la República, tienen economías en ese fondo. Ese fondo tiene un problema, porque una de las fórmulas que tiene para la asignación de ese dinero tiene que ver con el pleno empleo. Ninguna Secretaría de Educación Estatal logra manejar esta variable. Por lo tanto, las economías que se generan en todos los estados van de entre los 90 a los 180 millones de pesos anuales. Nada más en ese fondo. Ese dinero que no entrega la Secretaría de Hacienda, que además lo mantiene, porque puede haber economías que se generan a partir del dinero que se destina, pero este dinero en particular no lo entrega. Por lo tanto, si hay una asignación, y lo voy a decir en términos muy básicos, de 100 pesos para un estado, en términos del fondo, que es el FONE, y hay un ajuste de una economía de 10 pesos, nos quedan 90. En la asignación que se hace ajustada, es decir, rectificado, queda como 90. Y, digamos, en el ejercido, queda 90. Por lo tanto, ni siquiera se visualiza la economía. Estoy hablando en términos de lo que se presupuesta. Y esto es un golpe muy duro, porque tiene que ver con una variable del FONE, que es para los recursos humanos. Y así nos podríamos ir por cada uno de los fondos que hay a nivel nacional. Entonces, este es un dinero que podría ser reutilizado, no para este fondo de, digamos, de estabilización, que como ustedes lo han dicho, no tendría por qué tener ninguna incertidumbre este año el país, porque todos los números que han dicho aquí, desde la ley de ingresos que aprobamos, desde el asunto de la inflación, la paridad cambiar y el crecimiento económico, bueno, no tendríamos por qué tener problemas. Lo que a todas luces estamos dejando entrever, entonces, es de que este fondo va a tener otra utilidad, que no es la estabilización. Y eso es una trampa. Entonces, cada vez que el grupo mayoritario se sube aquí a decir que todo está en orden, que las finanzas están bien, que la ley de ingresos va a ser una recaudación espectacular, bueno, pues lo único que está diciendo es no necesito este fondo. ¿Para qué entonces estamos modificando algo que en esta reserva estamos proponiendo que quede igual? Si las expectativas que ustedes tienen son tan optimistas, ¿para qué entonces necesitan más recursos? Seguramente tiene que ver con otros destinos. Y eso lo estamos dejando aquí ver de manera más clara. Muchas gracias, Presidenta. Es cuanto.